Estoy mejorando muy rápido el muscle-up gracias a la mejor app de Calistenia. Hombre, Calistenia app siempre efectiva ahí. Vale, hoy les quiero enseñar un par de cositas que tenía ya acumuladas, que hacía tiempo que no rendía directo. Y la primera es nuestro querido programa argentino, ¿no? Vamos a echar un vistazo. Este programa tan querido que ha ido evolucionando poco a poco, ¿no? Empezaron haciendo dominada casi sin mover 3 centímetros de recorrido y ahora, por lo visto, en el último programa han hecho muscle-ups. Cuidado. O sea, el vídeo se llama... Antunes demostró ser el mejor. Hizo dominadas explosivas. Pero el propio Antunes me lo pasó y me dijo, brother, hicimos muscle-ups. Así que vamos a ver. Eso ya para Guido serán dominadas ultra mega hiper largas, ¿no? A ver qué dice. Y sobre todo a ver cuántas veces lo repiten. Guido, por favor, calla. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Mi nombre es Furia. Mi nombre es el hombre pájaro. Empezamos raro, ¿no? Empezamos bastante raro. Mi nombre es Furia y mi nombre es el hombre pájaro. No sé si eso será algún meme argentino o algo, pero no lo entiendo. ¿Locuñor, su nombre? Pablo. Mexicana, jefe, ¿usted de dónde es? Pablo. Pájaro. Elvira, dile a tus padres que estás viendo algo muy importante, que estás viendo contenido sobre calistenia. Así que ahí ya lo entenderán. Incluso se pondrán a verlo contigo, seguramente. Él es el carpintero, ¿y vos sos? Antunes. No, ya sé. Lo que digo es tan caro. ¿Pero no sabés cómo te tenés que llamar vos? ¿Cómo? Garrafa explosiva. Sí. Sí. Ya empieza Guido a crear momentos incómodos, ¿no? Garrafa explosiva, dice. Por la cara. Garrafa explosiva. Garrafa explosiva. Garrafa explosiva. ¡Vámonos! Garrafa explosiva. Momento incómodo por dos. Garrafa explosiva. ¿Es el pájaro o el carpintero? No, no. ¡El pájaro carpintero! ¡Claro! ¡Claro! Papo, 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 papo. ¡El pájaro carpintero! Mi nombre de furia es Aníbal Junior. ¡Vámonos! Creo que hay mucho relleno en este vídeo, vamos a tener que ir saltando. ¡Vámonos! Una, diez, once, así como un pájaro, doce, trece, catorce. Por cierto, las está haciendo casi largas del todo, ¿no? Van mejorando, ¿no? Todavía falta Pero van mejorando con respecto a Programas anteriores No está mal, ¿eh? Uh, tiene reservas, ¿eh? Tiene reservas el pájaro Bien, 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 buena Se pone seria la cosa A ver cuántas se hace Bueno, primero a ver si las hace por lo menos Igual que las que hizo el otro Porque que yo sepa, no he visto nunca al carpintero Intentar hacer su máxima de dominada Más o menos de verdad, ¿no? Dominadas largas Como dicen ellos, si no siempre las hace muy cortitas Entonces a ver, a ver qué tal se le da El fin de semana, el sábado y el domingo Competí Y ganó Y ganó Más o menos, ¿no? Las hace más cortitas que el otro Oh, hasta el Guido le está poniendo límite Le está diciendo que baje más y no se las está contando, ¿eh? Sorprendente, ¿eh? Sorprendente Me gustó eso, ¿eh? Que el Guido diga Ey, tienes que bajar un poco más Muy bien Ahí hubieron unas cuantas que no Al principio y tal Le hubiera puesto 22 o 23 como mucho Vamos, melatonina En Procis.com la pueden conseguir Código Gerai O sea, ya están en otro día Ellos cortan ahí Los mandan para su casa Y luego tienen que venir otro día más A grabar la segunda parte Imagínate si hay relleno, ¿eh? Ya están con otra ropa y todo Están guapas las mangas esas ¿Y para qué te sirve que esté comprimido? ¿Y por las articulaciones y cosas así? Es psicológico, más que nada Es sentirte un poco más seguro con los codos y tal También creo que previene la fimosis Cuando te pones eso Suele ser recomendable también Para evitar los casos de fimosis Que te pueden decir ¿Me estás cargando? Sí Es magnesio líquido ¿Me estás cargando que te lo pone líquido y se te hace sequito? No, ¿me pone? Por favor A ver, a ver, a ver Un poquito Y ahora ¡Le he hecho un montón! Esa agüita, chicos Chicos, ya saben, ¿eh? No fap No fap siempre Cuidado con esas cosas, ¿eh? Cuidado con estas imágenes sacadas de contexto A ver, a ver, se viene, ¿eh? Se viene ¡Pum! ¡Uuuy! ¡Uy! ¡Las va a tener que hacer así a Antunes! ¡Las va a tener! Y mira encima Le sostiene a Antunes Muy bien ¿Qué les parece? Yo no he dicho nada de momento Maselab argentino Es un poco raro, ¿no? Porque no estira arriba el fondo, ¿no? Pero bueno Eso Que No sé No sé qué pasó ahí Yo pensé que iba Digo Maselabs Los harán Completos, ¿no? Bien No pensaba que pudieran hacerlos Maselab A cero repeticiones Bajar parece que sí Ah, mira Ahora sí lo Ah, ¿se lo dijo Antunes o qué? Creo que Antunes le dijo Ey, pibe Hazlos un poco más A ver ¿Qué está haciendo? Ah, no No le dijo nada Antunes lo que hizo es Aguantarle la barra Porque se estaba moviendo Muy bien Me parece muy deportivo Y muy bien Pero no sé por qué El chico ahora de repente Empezó a hacer las completas ¿Por qué? Uh, está metiendo ahí A ver cómo está la terraza 15 ¿Qué hace? Dios, está moviendo todo Está forzando la máquina ahí Bueno, hay que decir en su favor Que hacer Maselabs En una barra como esa Que se mueve Que se tambalea Y que encima se estaba moviendo Hasta la base completa de la barra Es mucho más difícil Y tiene mucho mérito Así que haberse hecho 19 Tiene bastante mérito Aunque en las primeras No sé qué le pasó Que nos tiraba Y luego ahí Las últimas Pues eran un poquito Elbow destruction ¿No? Pero bueno Aún así Muy bien Aunque Yo creo que Antunes Que tiene que hacerse Creo que 17 Para empatar Creo que se las hace ¿Cuál es tu máximo De Mukle Uyeray? Pues la única vez Que lo intenté Hice 17 Si no recuerdo mal Yo creo que ahora A lo mejor hago menos Porque no estoy tan acostumbrado A los Maselabs Aunque Estoy entrenándolos ya En mi nueva planificación Si hay Maselabs Ya estoy entrenándolos bastante Así que Creo que podré Mejorar bastante Y he de decir también Que cuando yo hice 17 Eran con jueces mirando Que vigilaban Que los hiciera estrictos O sea Fueron bastante estrictos Bueno Vamos a ver Antunes ¿No? Yo creo que Antunes puede ¿Cómo? Que meta la 18 Que están agarrando a todas Le hicieron la barra fija Que le hicieron la 18 Y para que no se le venga Antunes Uh Quejándose de que Le están agarrando También es verdad ¿No? Al otro Al otro le agarró la barra Antunes Nada más Bueno y creo que luego Vino el otro también ¿No? Y ahora hay 4 tíos Para agarrarle la barra Antunes Pero también es verdad Que él lo pidió Y el otro no El otro no dijo nada Los 6 están para aguantar ¿Sí o no? Hay 6 6 tíos Agarrando la barra Esto es en plan Cuando quieres que gane Antunes Sí o sí Todo el programa Aguantando la barra Un poco más Y le ponen a uno Debajo Que él se las haga asistidas Vamos Pum Sobrado Sobradísimo Tío Vaya bestia Uh Le está costando Le está costando Cuidado Uh Está ahí Ahí Nada Pero sí Yo creo que sí Se las va Está tirando un poco De elbow Pero Comparado con el otro Las está haciendo limpias También Un millón Doscientos Dos mil Un millón Novecientos Tres mil Tienes Dale Dale No lo puede Sacar Señor Señor Que grande Bueno Como siempre Antunes Bestia No lo sacan Del programa Ese Ni a palos No lo sacan Podrario Share No lo sacan Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil CC por Antarctica Films Argentina